Pida perdón por sus crímenes, el duro reclamo de María Fernanda Cabal a Gustavo Petro. La senadora del Centro Democrático se despachó contra el presidente. María Fernanda Cabal es una de las opositoras más contundentes del gobierno Petro. La senadora aprovechó la participación del presidente en la manifestación de los llamados falsos positivos que se realizó en Bogotá y le dejó un fuerte reclamo por medio de sus redes sociales. Cabe recordar que en la tarde del martes 3 de octubre, el presidente estuvo presente en una jornada que él denominó Acto de Perdón del Estado colombiano, en el cual se reunieron los familiares de las personas desaparecidas en la Plaza de Bolívar. Desde ese sitio, el presidente Petro dio un discurso en el cual cuestionó la actuar de gobiernos anteriores. Frente a esto, la senadora por el Centro Democrático María Fernanda Cabal le envió un mensaje a través de X, en el cual lo invita a pedir perdón, según ella, por los crímenes que el ahora presidente cometió en el pasado. Cabal enfatizó en una lista de personas que a la vista de la senadora son víctimas de Gustavo Petro, en los tiempos en los que perteneció a la guerrilla del M19. La matanza de poseer aquel mercado, sindicalista negro, el secuestro, violación y asesinato de Gloria Lara, embarazada y en estado de inanición, y por la toma del Palacio de Justicia donde murieron calcinados los mejores juristas del país por el dinero que ustedes le recibieron al ilustre Pablo Escobar, escribió María Fernanda Cabal. Por otra parte, en medio de la intervención del presidente Petro, el mandatario afirmó que esta situación de los llamados falsos positivos se dio por amasar fortuna. Es un acto que queda en la historia del ejército y no se va a borrar nunca. Aquí mataron por concentrar la riqueza, por quedarse con las tierras, por quedarse con el petróleo, por quedarse con las ganancias de la cocaína, por codicia, y estar dispuestos a matar más, afirmó Petro.